Oye, 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 oye. Óyeme como tú, una no un millón. No te digo que le dame yo ese placer. Sé que se gusta, chico, escucha mi canción. Sé que no le da el problema, te dejes conmigo. Está rápido. Oye, chica, ven. Como a suerte en el Mercedes Benz. Bailé con una pistalla de reggaeton. Corrimos, no comemos, vamos, no bebes. Conmigo está rápido. Tomando honey, haciendo la rita del money. Tú eres cara como Don Perignon. No quisiste, tú eres una no un millón. Quiero que se haga igual a mi body. Tú sabes que puedes andar a la boli. Nunca olvides dejarme tu locación. Que coja el negocio y limitación. Nos dejemos una pa' mañana, solo espérame la llama. Ven y fumemos marihuana. Conquelo en el vaso y para hasta mañana. Nos dejemos una pa' mañana, solo espérame la llama. Ven y fumemos marihuana. Quiero en el vaso y para... DJ Tito Jones. Un drinking. un millón de platos. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!